Hola mis chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un delineado, no sé, medio loco, poco urbano Bueno, vamos a utilizar una cinta adhesiva Esta cinta es de papel, así que se me hace muy fácil de aplicarla y de quitarla Primero la vamos a acomodar, luego vamos a elegir los delineadores Primero uno negro y luego uno blanco Bueno chicas, vamos a hacer un delineado normal, que sea un poco dramático, sí Lo que sí les recomiendo es que el delineado tiene que ser un poco grueso Para que se pueda notar el detalle que le queremos agregar Porque si va a ser talgado, la verdad no va a tener ningún chiste Luego comenzamos con el delineador blanco Este vamos a aplicarlo en la orilla Para esto vamos a aplicarlo dos veces para que esté muy bien la capita Estos delineadores mate son de la Splash Pueden comprarlos con el código KADOL1 si quieren un descuento chicas Luego después que haya secado, vamos a retirar la cinta Después vamos a terminar de marcar lo que viene a ser el rabito del delineado Bueno chicas, yo la verdad quería hacerle como parecido al diseño que llevo yo con la pañueleta Que tengo en la cabeza Vamos a tratar de hacer lo más parecido posible Aunque la verdad dibujar en algo tan pequeño es muy complicado Así que solamente le hice unos trazos para que se vea lo más parecido posible Ahora voy a usar esta paleta Oshun de Huda Perdón, de OPB Y lo vamos a aplicar abajo Como habrán podido notar chicas, en estos últimos videos voy a hacerlo sin lentes de contacto Para que ustedes puedan ver de que si se puede lograr hacer unos ojos bonitos Vamos a aplicar este lápiz Wonder Pencil que es de NYX Este es para agrandar un poquito más los ojos Luego vamos con las pestañas Estas pestañas son de Scandal Lashes Ok, estas se llaman Hollywood Glam Luego vamos a aplicar este polvito que es de Lour en el acabado amarillo Luego de la misma paleta voy a tomar este color doradito claro Y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja Y también lo apliqué en el lagrimal Luego pasamos con la máscara Esta máscara es de Gauche Bueno, vamos con la parte que más me gusta Esta vez decidí aplicar el iluminador de Jadis Y vamos a aplicarlo en los pómulos También en lo que es en la nariz El labial es también de Jadis Se llama Apple Potion Creo que algo así se llama Espero que les haya gustado Es algo diferente Pero me gustó mucho con los ojos naturales Espero que les haya gustado chicas Nos vemos hasta la próxima Y regalame un dedito arriba si te gustó Bye bye